Esto no es decir yo estoy convencido que soy un hijo de Dios, eso lo puede decir sentir cualquiera, el punto es en base a qué voz crees que soy un hijo de Dios, cuál es tu parámetro para decir yo creo que soy un hijo de Dios, tu conciencia, cuidado, la conciencia puede estar dañada o caída, tu religión, cuidado, la religión puede ser falsa o no salva, los fariseos tenían religión y el Señor les llamó hijos del diablo, no confía en tu religión si no hay una conversión, la moral o la educación, conozco gente que desprecia a Dios, se burla de Dios y vive una vida altamente moral y son súper honestos, es la palabra de Dios la que leída y reflexionada demuestra tu necesidad de ser de un salvador y tu convicción de que soy un hijo de Dios, es la palabra de Dios leída y entendida, es tener hambre y sed de su palabra, yo no estoy para condenar a nadie, quiero alentarles, pero a aquellos que a lo mejor digan hoy yo no tengo esa vida pastor realmente, bueno pueden ser dos casos, puede ser que sea un creyente que está totalmente frío, tiene que volver al calor de Dios, de su espíritu tomando sencillas decisiones, congregarse, leer la palabra, orar, quien te niega eso y segundo lugar tenés que meditar en la palabra de Dios, busca tu refugio en eso, Dios es el único que puede consolar y fortalecer tu vida y si hay alguien acá hoy en esa mañana que diga yo no tengo a Cristo como un salvador, este es el momento, este es el instante en el cual vos tenés que tomar esa decisión, sin vergüenza y sin miedo y si alguien dice estoy frío pastor, bueno empieza con una oración, te vuelvo a repetir, una oración cuando sale tu boca ya nada más lo para, lo que el diablo puede parar es que vos hables, pero no puede pero no puede parar una vez que hablaste y si vos decís así, enme aquí Señor, haz conmigo lo que quieras hacer, te pido que me socorras, que me fortalezcas, Dios va a hacerlo sin duda alguna, he visto oraciones contestadas en segundos y he visto oraciones contestadas años después, pero Dios nunca deja contestar una oración que es conforme a su voluntad y créeme que es una su voluntad que una persona le diga Señor acá estoy, transformame, lléname, sálvame, bendíceme, levántame